Full Cotillón, ubicada en pleno centro de la ciudad, le ofrece la más amplia variedad en cotillón para matrimonios, despedidas de soltero, artículos de cumpleaños, aniversarios, fiestas especiales, baby shower y mucho más, siempre con los precios más convenientes. Cotice y compruebe. Visítanos en www.fullcotillón.cl, Fono 652340354, Rengifo 430, Esquina Rancagua, Puerto Montt.